Nos encontramos en la puerta de la iglesia de San Francisco. A punto está de salir una procesión sin ningún paso. Es quizá la primera vez en la historia que va a suceder esto. El primer año que nos vamos a quedar sin salir el martes. Pero bueno, Dios lo quiere así, pues así será. Estoy en la directiva de la oración al huerto y María Magdalena y llevo el paso de la oración al huerto. Entonces vamos a salir los tambores y los costaleros, vamos a ir a San Miguel a por la Magdalena y nos la vamos a traer, la vamos a tapar con un plástico y a traerla para ver si el jueves podemos salir desde aquí. Porque es mucho más complicado haber sacado el ángel aunque sea tapado, ¿no? Es que no tiene sentido sacar el ángel que se ha tapado y es una talla de madera entera y entonces se abre, con toda calle de humedad se abre. Entonces vamos a por la Magdalena que tiene la talla en solamente la cara y la en mano, entonces se le pone un plástico y es mejor. ¿La traerán las mujeres, la cargarán las mujeres? Si se han juntado las mujeres, ellas van a decidir. Nosotros vamos para echarlas una mano si lo necesitan y va a ser una procesión rápida, no va a ser... Para allá, el recorrido que vais a hacer desde aquí, de San Francisco a San Miguel, ¿va a ser una procesión organizada? Vamos a ir un poquito organizado, pero al venir para acá vamos a venir también organizado, o sea, no va a ser cada uno por su lado, no puede ser, o sea, vamos a ir un poquito organizado, porque hombre, ya que no salimos, pero bueno. Hombre, es una pena, ¿no? Como se va a ver deslucido, porque la gente, claro, se queda en casa. La gente se queda en casa, no sale y muchos costaleros no han venido, olvido del tiempo así, pero bueno, vamos a ver qué... ¿Ha costado tomar la decisión, Tito? A mí no me cuesta tomar la decisión, porque yo prefiero que la talla no se estropee, me duele muchísimo, pero bueno, ante el agua yo lo tengo muy claro. Por mí el paso se queda adentro y con mucho dolor y mucha pena, pero bueno. Pero tiene que ser así. Bueno, ¿cómo están los tambores? Porque ellos, bueno, han trabajado mucho para llegar a este día. Todos están desilusionados, están todos desilusionados porque estás tú un año preparándolo y llega el momento y no puede salir, pero es así. Bueno, vamos a cruzar los dedos y a esperar que el jueves haya un poco de suerte y podáis desfilar. A ver si mañana pueden salir las que faltan, el jueves y el viernes, a ver si hay suerte. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. A vosotros. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Quitarle la espina! ¡Quitarle la espina! ¡Quitarle la espina dentro de su corazón! ¡Quitarle la espina! 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 ¡Quita 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 la espina ¡Gracias! 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 Estamos ya de vuelta en la iglesia de San Francisco, de donde salió la banda de tambores de la cofradía, la oración en el huerto. Decidieron salir en busca de la magdalena que les esperaba en el convento de San Miguel. Contra viento y marea, pues ellos han hecho su procesión más o menos larga, más o menos numerosa, pero el caso es que se han atrevido a salir. Vamos a hablar con Almudena Retamosa, que es la presidenta de esta cofradía, y con otras mujeres más que también la acompañan, con Juani, con Anamari, que son también miembros de la cofradía. Almudena, ¿qué nos puedes decir del día de hoy? Pues que nos hemos pasado el día mirando al cielo, sobre todo toda la tarde, mirando a ver si dejaba o no dejaba de llover. Y muchísima pena, porque hemos salido, hemos hecho nuestro recorrido, sobre todo porque había que traer a la imagen aquí a San Francisco para salir el jueves. Pero una pena, porque con lo guapa que está la magdalena, tener que taparla con un plástico ha sido una pena, pero bueno. Bueno, y a la hora de tomar esas decisiones, ¿qué es lo que se sopesa, que se valora para decidir? Pues mira, ves que el ángel se ha quedado en la iglesia porque era correr un riesgo innecesario, las tallas son muy delicadas, son maderas y no, vamos, delicadas y valiosas. No te puedes arriesgar porque luego, primero es un dinero al arreglar las imágenes y que no merece la pena. Y bueno, la magdalena es que tenía que venir, es que si no la traíamos esta noche con el plástico, cuando encuentras ya no, te cuesta más convocar a la gente para organizarnos y para traer a la magdalena. Entonces un poco el ángel se ha quedado porque no era tan necesario, bueno, no era necesario sacarlo y la magdalena se ha sacado, pues por lo contrario, porque... Tenía que venir aquí de alguna manera. Claro, tenía que venir, así que... Bueno, y además hay que añadir a todo eso lo complicado que es un día como hoy para vosotros, estamos en plena semana, la gente trabaja y es difícil reunir, claro, a los costaleros. Tenemos que agradecer que las mujeres nos hemos juntado suficientes para poder traer a la imagen, un poco dobladilla, venía algún tramo. Sin recambio. Sin recambio, nosotras nunca llevamos recambio, nunca, porque el martes nos juntamos las suficientes para traer la imagen y luego el jueves no hay el recambio suficiente. Es suficiente para poder hacer dos turnos, entonces nos apretamos un poco más y bueno, dar las gracias a los hombres que han venido a acompañarnos por si había que echar una mano y bueno, sobre todo dar las... No lo habéis consentido, claro. No, no, porque no hacía falta, sin hombre, no hay ningún problema y sobre todo dar las gracias a todos los cofrades que han venido hoy con la noche como estaba, que emociona, emociona, vamos, los cofrades y la gente que estaba en la puerta de San Miguel, emociona ver que haces el esfuerzo y que la gente te responde y para nosotros vamos, un orgullo. Juan, ¿y cuánto tiempo cargando a la Magdalena? Juan, pues llevaré siete años, siete, sí. ¿Y por qué haces tú esto? Porque me emociona muchísimo, me gusta mucho, es una cosa que lo vivo, lo vivo de muy dentro, yo hoy cuando ha estado lloviendo en casa digo, madre mía, qué pena, nos da pena si no hubiéramos salido. ¿Y cuando has estado en la iglesia pensando que a lo mejor se quedaba todo el mundo dentro? Sí, nerviosita, nerviosita, en la iglesia muy nerviosa, más que pensando si podíamos o no podíamos salir, ahí está, pero bueno. ¿Qué piensa una mujer cuando va llevando un paso? Yo que sé, no tienes palabras, no tienes palabras porque sientes un montón de cosas, dentro, ¿entiendes? Muy emocionada. Ana María es la directora, digamos, del paso, de que las cosas vayan marcando el paso, los descansos, los cambios, cuéntanos un poco cómo se hace eso. Bueno, pues ya con la experiencia, el primer año, como podíamos, ensayamos, ensayábamos. ¿Sabías que salisteis a la calle? Sí, salíamos, salíamos a la calle ensayar, pues por lo menos tres años, ¿no? O tuvimos, y luego ya como no lo sabíamos, sin problema, ya cada una viene, sabe cuál es su sitio, dónde se tiene que colocar, lo que tal, vamos, de maravilla, sin problema ninguno. Y bien, hombre, el tiempo va haciendo que vayas cogiendo experiencia y... Por ejemplo, hoy, ¿cuántos cambios habéis hecho? Cambios, descansos, perdón, cambios ninguno, claro. Sí, sí, hemos hecho un cambio, hemos hecho un cambio, porque depende de la calle, si las más altas tienen que ir delante, detrás, depende de... Estamos hablando de un cambio de, en vez del hombro derecho, el hombro izquierdo, pero las mismas costaleras. Las mismas, pero eso, luego paradas, pues hemos hecho pocas, porque como no dependíamos de nadie, muchas veces paramos porque, claro, el que va delante se para, o el que va detrás, y por no cortar, ¿no? Pero me parece que hemos parado tres veces. Tres veces. Sí, sí, poco. Anemar, ¿y tú ves, por ejemplo, el sufrimiento en las caras? Sí, sí, sí. Es el momento, hay que parar un poco. Sí, sí. O alguna de las mujeres te dice, por favor, para. Sí, depende de todo, sí. Hombre, yo sé más o menos cuando la gente, yo las miro y sí, 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 se ve. Y si no, y si hay... Y además yo las pregunto, y si alguna va mal o pierden el paso o cualquier cosa, paramos, y sin problema. ¿Y cómo ha ido la cosa? Sí, bastante bien. La verdad que con la noche que estaba yo, es que en principio pensaba que nos iban a tener que ayudar a los hombres, porque no iba a haber... Hubiera sido la primera vez. Hubiera sido la primera vez, yo decía, a ver si no, aunque se lo agradecemos muchísimo, porque estaban todos dispuestos a estar allí, claro. La verdad es que eran las nueve y había tres o cuatro. ¿Mujeres? ¿Mujeres? Yo decía, esto no... Y ha habido muchas mujeres que han ido sin ponerse el hábito y allí se lo cambiaron, porque no íbamos a ver que podía pasar. Si íbamos a salir, pues ha habido muchas que nos han cambiado hasta últimas horas. Claro. Y luego, bueno, pues nada, ha habido que sí. Sí, sí, claro. Y el hecho de ver a la magdalena con un plástico, bueno... A mí me da mucha pena. Mucha pena. Mucha pena, claro, que sí parecita. Porque no se la ve. Mira, está guapísima las flores. Sí. Habéis estado todo el día preparándolas. Sí, todo el día navegándolas. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Es que yo cuando decías tú que qué se siente, es que es algo nuestro. Ah, es que es algo de aquí. Es que es algo nuestro. Es que te sale de aquí dentro. Es que la vas tocando las andas, el plástico, las flores, el manto. Es que es algo nuestro, es algo... Sí, sí. Es que no se puede decir con palabras lo que tú sientes ahí dentro. No, no. Es que te emociona mucho. No, pero también queréis al ángel, ¿no? Sí, sí. Hombre, también, por supuesto. Por supuesto, de que sí. La cofradía empezó con él solamente. Y estábamos todos a una igual. Sí, sí, sí. El ángel y el ángel. El primero que empezó a salir... Te lo hemos puesto igual de guapo. Sí. Sí, sí, está guapísimo. El ángel está estupendo, ¿eh? Está muy bonito. Sí, por supuesto. Claro que sí. Bueno, estáis a la espera de que el jueves haya suerte y podáis hacer vuestro desfile, pues, como se merece. Sí. Porque luego después, el viernes ya tenéis por costumbre iros a Belén, ¿no? Sí, porque como nuestros pasos no procesionan el viernes, el viernes es la procesión del santo entierro. Y entonces ni el ángel ni la magdalena desfilan, vamos, procesionan el viernes. Entonces, como nosotros no salimos y en Belén hacen falta tambores, gente que lea, pues, un poco capuchones, nos animamos y colaboramos con ellos. Eso está bien, hombre. Hay que echar una mano. Sí, porque ellos salen, ellos salen los viernes, hacen su vía cruci, las mujeres portan la imagen, ellos portan el Cristo y ellas a la Virgen, ¿no? Es así como lo hacen. Son dos pasos. Sí, son dos pasos. Ellos llevan al Cristo, ellas llevan a la Virgen. Es un pasto, vamos, una procesión muy bonita, recogida. Y, hombre, ya que nosotros no salimos el viernes, pues, vamos y colaboramos con ellos. Bueno, ¿y la cofradía cómo está en estos momentos? ¿Necesitáis algo? ¿Necesitáis ver que, por ejemplo, habéis hablado de que no tenéis recambio? Pues, animar a que las mujeres... Sí, sí. Y, mira, además de mujeres que vengan costaleras, necesitamos mujeres que se vistan de mantilla, que nos acompañen. Porque antes iban. Porque es que, yo creo, no sé por qué las gente se visten, las que se visten, claro, cada uno va con sus cofradías, pero de la nuestra, o es que las tenemos todas cargando, que puede ser... No te preocupes que este año hay mantillas que van con el ángel. Sí, que te lo han dicho. Este año me han dicho a mí que hay mantillas para ir con el ángel. Es que nunca, es que nosotros no tenemos ese problema, es que las mujeres están ahí. Están todas en ese paso, que al principio... Entonces, claro. Claro, no salía la magdalena y entonces iban con el ángel de mantilla, pero ahora... Claro. Pero bueno, que nosotros, aunque no sean de la cofradía nuestra... Claro, que peligrosan. Que no nos... Hombre, claro. Necesitamos niños que vayan llevando los palos, necesitamos costaleros para el martes, necesitamos cofrades, hombre, en general, pero vamos, que todas las cofradías están igual, que todas las cofradías necesitan cofrades, pero es que si no nos vamos para abajo. Necesitamos apoyo del ayuntamiento, lo digo desde aquí. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de un poco facilitar los actos que queramos hacer, ¿no? En su momento se habló de hacer un acto en el teatro con las bandas y costó un poquito hacerlo. El año pasado se hizo una exposición que cada cofradía prestó su hábito y prestó en seres y nos hemos recibido del ayuntamiento la colaboración, vamos, yo lo digo. ¿Económica incluso? No, pero ya no económica, simplemente de facilitarnos las cosas, de facilitarnos un local, de facilitarnos el mobiliario que se necesita para hacer una buena exposición de Semana Santa. Aunque no fuera de carácter permanente, ¿no? No, claro, aunque quince días, tener una exposición durante quince días, ¿no? Un poco yo creo que se involucre todo el mundo y que... Porque al final, Consuelo, si es que estamos siempre los mismos. Sí, exactamente. Si es que estamos siempre los mismos. Juan y lleva siete años, Ana María y lleva veinte. Hay que mover a otra gente que viene detrás. Claro, y eso no se consigue diciendo desde aquí, necesitamos cofrades, mantillas, ¿no? Eso se consigue dinamizando la Semana Santa, es que no hay otra. Y haciendo actos y haciendo, vamos, lo que se... Ilusionando. Ilusionando a la gente, involucrando a la gente. Que nosotros pudiéramos hacer mañana nuestro Vía Cruci. ¿Cuánta gente ha estado en la cofradía? Empiezan de niñas, empiezan de niñas, de niñas del Vía Cruci y ahora están de costalera. Eso duelo mucho también, es que no se pueda hacer lo que lo habéis trabajado y lo que a la gente le gustaba. Para nosotros, vamos, no hay reunión de la Junta Directiva en la que no estemos cinco minutos pensando ¿Qué hacemos con el Vía Cruci? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y los decorados? ¿Y no le veis la punta? Está difícil. Es que necesitamos un sitio... Es que la Iglesia de los Hermanos era de la Consolación, era el sitio ideal y a ver dónde haces eso tan... No puede ser. San Martín es muy pequeño, en la calle, pues ve, mira... San Miguel también. San Miguel es muy pequeño que está abierto al culto. Entonces, en la Consolación nosotros podíamos montar el decorado, lo cierras y se te queda todo recogidito. Tú en San Martín no puedes andar... Yo también lo habíamos pensado, pero en la calle te sale un día como hoy y qué... O sea, que no. En fin, bueno, pues yo quiero deciros que habéis sido otra vez las mujeres coraje de la Semana Santa Trujillana. Habéis sacado vuestro paso con lluvia, con agua y con plástico incluido. Pero habéis sido capaces de traerlo nuevamente aquí a la Iglesia de San Francisco. Y bueno, ya solo me queda pediros si queréis alguna recomendación para vuestros hermanos cofrades el jueves. Que se animen aunque llueva. Claro, que sí, sí. Que vengan, que luego ya veremos si salimos o no. Pero aunque llueva, que vengan, que vengan vestidos con sus hábitos. Exactamente. Luego ya se verá, pero en principio que vengan todos, a las nueve aquí todo el mundo. A las nueve. Antes no. A las nueve y media, ¿no? Ah, no sé, no sé. ¿No la procesión sale a las nueve el jueves? A las nueve. Tenemos que estar aquí a menos cuarto. A las nueve y media. A las nueve menos cuarto tenemos que estar aquí. A ver, que no nos liemos. A las nueve menos cuarto, como muy tarde. San Francisco. Que somos los primeros que salimos. Claro que salen los primeros. Los primeros. Pues que descanséis. Gracias por venir. ¿Cómo va el hombro? ¿Cómo va el hombro? El hombro mío, bien, porque yo como no lo cargo. Va bien, va bien. Sí, porque ha sido un recorrido hoy pequeño, entonces estamos bien. Lo peor es el jueves, ¿no? Pero también nos juntamos más gente. También. Se reparte más gente. Y se lleva mejor, ¿entiendes? Muy bien. Bueno, pues felicidades nuevamente. Gracias, Consuelo. Suerte para el jueves. Muchas gracias. Hasta luego.